Yo soy el individuo. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras, luego busqué un lugar más apropiado. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña, ya me preocuparía de los demás asuntos, hacer una fogata, leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire. Me respondí una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras, grabé un río, búfalos. Grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería más. Yo soy el individuo. Yo soy el individuo. Bajé a un valle. Yo soy el individuo. Quería ver más. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje. Una trigo. Yo soy el individuo. Vi que allí hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí. Que no tenía planes determinados. Contesté que no. Que de allí en adelante. Bien. Tome un trozo de piedra. Una piedra que encontré en un río. Empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice. Una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los truenos. Los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien. Bien. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas. Que se me venían a la cabeza. Falsos problemas. Falsos problemas. Falsos problemas. Falsos problemas. Falsos problemas. Entonces. Empecé a navegar. Llegué a la playa. Entonces empecé a vagar por los bosques Llegué a un árbol A otro árbol Llegué a una fuente A una fosa Se veían algunas ratas Aquí vengo yo Dije Habéis visto por aquí una tribu Un pueblo salvaje que hace fuego De este modo Me desplacé hacia el oeste Acompañado por otros seres O más bien solo Para ver Hay que creer Me decía Yo soy el individuo Formas veía en la oscuridad Nubes tal vez Tal vez veía nubes Veía relámpagos A todo esto Habían pasado varios días Yo me sentía morir Yo me sentía morir Inventé algunas máquinas Construí relojes Armas Vehículos Yo soy el individuo Apenas tenía tiempo Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos Apenas tenía tiempo para sembrar Años más tarde Concebí unas cosas Unas formas Unas formas Crucé las fronteras Y permanecí fijo en una especie de nicho En una barca Que navegó Cuarenta días y cuarenta noches Yo soy el individuo Yo soy el individuo Yo soy el individuo Yo soy el individuo Crucé fronteras Permanecí fijo Yo soy el individuo Yo soy el individuo Luego Vinieron unas sequías Vinieron guerras Tipos de color entraron al valle Pero yo debía seguir adelante Debía producir Produje ciencia Verdades inmutables Produje tanagras Día luz Libros De miles de páginas Se me hinchó la cara Construí un fonógrafo La máquina de coser Empezaron a aparecer Los primeros automóviles Yo soy el individuo Yo soy el individuo Yo soy el individuo Alguien Segregaba planetas Árboles Segregaba Pero yo Segregaba herramientas Muebles Muebles Útiles de escritorio Yo soy el individuo Yo soy el individuo Yo soy el individuo Se construyeron también ciudades Rutas Instituciones religiosas pasaron de moda Buscaban dicha Buscaban felicidad Yo soy el individuo Después me dediqué Mejor a viajar Después A practicar A practicar idiomas Idiomas Yo soy el individuo Miré por una cerradura Sí Miré Me digo Miré Para salir de la duda Miré Detrás de unas cortinas Yo soy el individuo Bien Mejor Es tal vez que vuelvas A este valle A esa roca Que me sirvió de hogar Y empecé a grabar de nuevo De atrás para adelante Grabar El mundo al revés Pero no La vida Pero no La vida No tiene sentido Yo soy el individuo Pero no No Gracias por ver el video.